Me quedo sin trabajo en un país diferente con mis hijas chiquitas, es carísimo, cambian de directivos, los nuevos directivos lo primero que hacen es corrernos a todos. Así estuve 25 años de mi vida, haciendo telenovelas y teatro, haciendo de la franquicia Las Michoacanas Premium, cuando me conocí a mí, se interesó mucho, nos asociamos. Soy parte, parte de La Michoacana Premium, de la familia Michoacana Premium. Hay un actor que dejó el mundo de la farándula para vender helados, para ese momento donde comenzó, afirmó que estaba muy contento con ese nuevo proyecto que comenzaría con La Michoacana Premium, pues ellos se encargan de vender helados. Estoy a punto de abrir mi propia sucursal en Santa Clarita. Ya hasta dijo que no faltaba nada para abrir su propia sucursal, la de él estaría ubicada en Santa Clarita, claro que iba a ser de los mismos dueños de La Michoacana. Arrancamos ya con nuestra sucursal en Santa Clarita y estoy muy contento. De verdad que este actor se veía muy entusiasmado con esta nueva oportunidad que se le brindó, afirma que ya llevaba tiempo en esto y que le emocionaba ser parte de este trabajo. Lo tienen que comprobar, comprobando los sabores. Y del actor que te hablo es de Sergio Catalán. Él habría dejado las telenovelas hace 13 años y ahora vende helados y pues él no ha sido el único actor que ha dejado de aparecer en la televisión para comenzar otro trabajo. Hace un par de años Sergio dio un gran giro a su vida y se aventuró a emprender con un negocio de paletas de helados en Los Ángeles, California. Esta idea de una heladería pues nació cuando condujo un evento llamado la Feria de la Paleta en Los Ángeles, pero todo comenzaría cuando llegó la enfermedad mundial. Para ese momento muchos trabajos se paralizaron por lo que él junto a su familia pues decidieron buscar algo que hacer. Lo bueno es que poco a poco la heladería ha tenido gran éxito y que tiene muchísimos sabores para complacer al público. Y pues a través de las redes él ha venido compartiendo todo lo que poco a poco ha hecho esta empresa familiar. Pero el hecho de que tenga este trabajo no le quita las ganas y las ansias de seguir siendo actor. Pues en una entrevista reveló que ya estaba listo para regresar, pues también llamaría a alguno de sus compañeros productores para decirles que estaba más que listo para arrancar en telenovelas. Muchas veces ser actor no es nada sencillo y suele pasar de que no te contraten para otra telenovela. Así que nadie se va a quedar de brazos cruzados, se debe buscar la manera de surgir. Y es que en sus tiempos Sergio Catalán era considerado todo un galán de telenovelas en los 90. El actor ganó fama a los 24 años y en el 2009 participó en su última telenovela En Nombre del Amor. Cuando él sale de las telenovelas pues no fue un adiós definitivo porque se pudo apreciar como conductor y hasta actuaría en varias obras de teatro. De verdad que tuvo una gran idea porque no a todos los actores que de una u otra manera dejan el mundo de la actuación pues les va bien. Sin embargo Sergio tuvo una gran suerte en todo esto además que lo está realizando junto a su familia. Si te gustó nuestro video déjanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Te dejaré por acá un enlace a uno de nuestros videos para que no te pierdas absolutamente nada de lo que ocurre en la vida de los famosos. Sin más que decir esto ha sido todo por el día de hoy en el muro de la fama. Nos vemos en el próximo video.